Mi mayor obstáculo en la cajera ha sido el aprender a estudiar, el aprender a agendir, todo ha sido un cambio desde salir de la secundaria y hacer el ingreso y bueno, después en todo el tiempo que llevo cursando la cajera, eso ha sido mi mayor obstáculo. Aprender a enfocarme en qué es lo que tengo que saber y lo que me va a servir el día de mañana. Uno de los principales obstáculos que he encontrado a la hora de estudiar medicina ha sido poder equilibrar lo que es el ritmo de estudio con la vida social, dos factores fundamentales en esta carrera que con el paso de los años he podido encontrarlo y me ha permitido avanzar a un paso mucho más firme. Uno de mis grandes desafíos al iniciar la carrera ha sido mi separación con mi familia, en no poder estar en eventos importantes con ellos y también adaptarme al ritmo universitario. Pero a medida que uno va adquiriendo más conocimientos, va entablando relaciones con los pacientes, con los familiares, todo esto es un impulso para seguir en la carrera. La especialidad que he elegido es ginecobstetricia, por todo lo que se ha ido generando durante el recogido de la carrera, las prácticas, la teoría, todo me ha llamado la atención respecto al mundo de todo esto que es de la mujer, la reproducción, la forma de cuidarse. Así que, bueno, esta es la especialidad que quiero. La especialidad que a mí me gustaría seguir es terapia intensiva, debido a que es una especialidad muy completa, que ha tomado mucha fuerza en esta pandemia, pero que en nuestro paso por el hospital hemos podido observar que tiene mucha complejidad y es bastante completa en los profesionales que la ejercen. Una especialidad que he elegido para seguir es oftalmología, porque me gustaría realizar medidas de prevención, diagnósticos oportunos y tratamiento, y ayudar a todas las personas en este ámbito de la medicina. ¡Gracias!